Muy buenos días, esta es la nota del día cinco muertos dejó un tiroteo en una primaria de California. Cinco personas murieron y diez más resultaron heridas, entre ellas al menos dos niños durante un tiroteo en Rancho Teama, una zona rural al norte de California, ubicada a unas 130 millas al norte de Sacramento, la capital estatal. La policía señaló que se reportaron múltiples disparos en la escuela primaria de esa comunidad. El atacante está entre los fallecidos y fue abatido en el lugar por agentes de seguridad. Las autoridades confirmaron que el tiroteo empezó en una casa y se trasladó hacia el plantel educativo que tuvo que ser evacuado para poner a los niños a salvo. El sheriff del condado de Teama, Phil Johnson, aseguró que entre las víctimas mortales no hay estudiantes. Hasta el momento se desconocen las causas y la identidad de las personas que fallecieron. Cerca de 100 uniformados fueron desplegados en la zona donde ya investigan al menos siete escenas del crimen, incluyendo la escuela. El pistolero tenía un rifle semiautomático, además de dos pistolas, y disparaba sin tener un blanco en especial. Entre los menores heridos, un pequeño de seis años de edad con dos heridas de bala fue llevado en helicóptero a un hospital. Y un segundo niño recibió un disparo en la pierna derecha. Además, un hombre de 30 años que también fue llevado al hospital con una herida de bala en el muslo derecho. El gobernador de California, Jerry Brown, publicó un comunicado en el que ofrece sus condolencias a las familias que perdieron a algún ser querido y resaltó el hecho de que haya niños entre las víctimas. Este miércoles, los cinco muertos y los varios heridos en un tiroteo de una escuela en el norte de California son hoy nuestra nota del día. Gracias por ver el video.